invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de las boys amigos míos hablando de lo más interesante que ha ocurrido en los últimos días en el mundo de los es por muchachos y vaya que hemos tenido noticias vaya que hemos tenido sorpresas y comencemos por lo más importante el mundial de league of legends bebés ya tenemos los semifinalistas sunning y top is por ambos de china por lo menos la lpl ya se asegura con un representante en la final y por la otra llave jam one gaming g2 es por sin lugar a dudas es una final anticipada ese partido es un partidazo por donde se le mire para llegar aquí top is por venció en una serie ustedes la vieron dramática contra fanatic la gente en el 2-0 que me fue yo lo eliminaría de todas las redes sociales imposible sunning dio la sorpresa ante gd gaming venciéndolo por un 3 a 1 g2 hoy arrasó humilló despabiló desparpazó a claire y compañía y en un 3 a 0 y a tu casa mandó al tercer zip de corea sin dudas categórico inelapelable de vuelta para corea y a principios la primera llave que se jugó dragon ex versus dan one dan one hizo lo propio con dragon ex también un 3 a 0 categórico mandando al segundo sit y a sus compañeros de corea a la casita así entonces estarán las llaves estas llaves de muchachos se comenzarán a jugar el sábado 24 de octubre estaré en vivo si o si esa es una serie que no me voy a perder jamás en la vida sábado 24 de octubre anótenlo 7 de la mañana hora de chile dan one versus g2 y el domingo 25 de octubre será el partido entre sanning y top is por muchachos quienes son los favoritos yo voy por dan one y por topos me parece que es la final soñada para mí pero también exige dos de una sorpresa tampoco me voy a poner triste honestamente así que va a ser un de pronóstico reservado todos como están los piquen bueno ustedes saben yo voy solido y pum pum punteando estoy en las celebridades estoy tercero o cuarto tercero easy picks 67 puntos todos los premios no así como coca que sacó cuántos puntos 8 puntos creo una vergoña lo importante si muchachos es que nosotros en el piquen que hicimos en el canal tenemos a tres infelices que van a ir por el piquen perfecto 3 con 84 puntos después dicen que la comunidad del tío las peg no sabe 33 que van por la laptop muchachos aquí están sus piquen yo sinceramente miren tienen los tres lo mismo los tres van por dan one campeón yo simplemente si fuera uno cambiaría y pondría topos campeón simplemente por las probabilidades o sea para que gane alguno para que gane alguno en el caso de que se equivoquen en la predicción si pueden ganar los tres sería maravilloso pero pero así están las cosas tenemos tres así que toda la suerte del mundo a alexi oz a facu bc 97 y a it's a imani si están en los comentarios de este vídeo por favor dejen yo soy el del piquen perfecto dame tu bendición para poder ser el campeón de ese hermosa hermosísima laptop así que toda la suerte para ellos muchachos son muy bien esto en relación al mundial de league of legends y ahora amigos míos pasemos a lo que son el primer fichaje el primer fichaje de chihuahua en esta temporada todos decían va a ser tarzan a tarzan se va a ir a china está confirmado eso no van a fichar a ruler no ruler no se mueve porque te 10 mejor van a fichar a jose de odo podría ser porque no podría ser lanzó el rumor lanzó el rumor no me dieron a creer eso pero bueno el primer fichaje de la gente de chihuahua en esta temporada fue chile ruan el popular en streamer de norteamérica que ya había colaborado activamente con la marca de chihuahua en el realizado conjuntamente contenido y ahora ya sea su oficial ficha como streamer en una un deal gigante enorme millonario tiene que ser esto porque el tyler es una de las figuras más icónicas del mundo de league of legends y de los e-sports por su torneito cierto el tyler no sé cuánto bueno lo importante es que es un fichajazo en términos de contenido de marketing si chihuahua quiere hacer una inversión importante como lo hizo g2 con la streaming house de ibai y hacen su propia streaming house por ejemplo con tyler one nombres que se me ocurren last pic y así sucesivamente van seleccionando a lo mejor de cada continente y hacen una streaming house me parece que sería sería la bomba así que bueno la gente de chihuahua en mi correo está aquí en la descripción y ahí hablarán con mi manager que soy yo también así que cualquier cosa estoy dispuesto a negociar pero taylor one ya fichó y es el nuevo streamer de la escuadra de core a la multicampeona del mundo muy bien y también faker y compañía y ted y específicamente no han estado ajenos de las popularidades los últimos días o sea están en vacaciones también del mundial por tv pero tampoco es que no se estén llenando los bolsillos terrible publicidad se mandaron para el wild reef en corea que está al caer por ese lugar del mundo está al caer así que faker y ted participaron de una promoción y aquí sale este meme que seguramente ustedes vieron espameado en las redes sociales un pequeño inciso un pequeño punto aparte en relación al wild reef cuando hacer el lanzamiento dijeron que latam las américas las américas iban a ser las últimas regiones en tener el wild reef ahora me acabo de enterar de que van a hacer un evento en norte américa conocer el cantante de jay no sé qué mierda es pero con concept el que hizo la canción ignite y apple o sea por un lado no 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 les vas a dar a ni américa del norte américa del sur wild reef pero por otro lado estás invirtiendo seis meses antes de que salga el juego en hacer promoción o sea hay algo que no me cuadra o simplemente hay un embargo y china lo quiere ahora ya o sea tenzen le está metiendo presión para sacar el juego rápido por allá o algo me estoy perdiendo porque es rarísimo el movimiento es rarísimo es más raro que pescado con orejas pero bueno cosas de radio games cosas de radio games en otras informaciones muchachos un poquito de rumores porque me preguntan de ti o las que quiero saber rumores internacionales a ver de corea no hay nada de china no hay nada porque no hay nada porque están participando del mundial o sea no sea en bluetooth tienen que terminar el mundial y seguramente vamos a ver el movimiento de jugadores de norte américa hay ciertos rumores pero nada confirmado lo que sí es un poquito más estable es lo que está pasando el link que el equipo más lions es el que está protagonizando todos los tiros comencemos a hablar de algunos de los rumores razón por ejemplo de misfit se mantendría en la jungla el cabo char podría ser cortado de tim vitality el jugador armut armut de el potente equipo supermassive para supermassive estaría muy muy cercano a transformarse en el top laner de la escuadra de madrius en desmedro de oro me quien pasaría a gente libre shadow si shadow podría también pasar a gente libre muchachos el jungla que tomaría la posición de shadow sería el joya proveniente de movistar riders por eso yo le digo que por ahí que josé de oro se vaya de ese leo no es mala idea o sea los equipos de ese leo suelen de repente meter jugadores alec y a mí de verdad que no me desagrada la idea veremos qué es lo que pasa con josé de oro por lo menos creo que sería mejor camino que irse a una academia dna en academias dna a estados jugadores de la talla de levy y no ha pasado nada no ha pasado nada entonces bueno habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro pitcher jan el coach de matt lions también podría pasar a gente libre agresivo se iría para la top lane y también vinculan a shadow este junglero con un equipo de la lpl ya hace rato que venimos escuchando rumores en temporadas anteriores de que jugadores de lec podrían pasar el pl nada salado todavía veremos qué es lo que sucede lo más cercano que hemos tenido llamado canon dirigiendo a sandbox que se fue cortina en estas últimas semanas y amigos míos para terminar este este episodio de las no vayan a pensar que es para rellenar para los ocho minutos no piensen que soy de esa vil sucia calaña les tengo una jugada que me encontré en red y que me pareció digna yo honestamente nunca había visto un heraldo mejor ni en mis solo que us ni en mis solo que us observen la jugada ahí está luchón boy con guba dos grandes jugadores del servidor de norteamerica que van a lanzar este heraldo grado se lleva la primera torreta del carro central en el minimapá pueden observar como los jugadores del equipo azul no se enteran ni bronca que le están metiendo un heraldo y se están empujando la tier 2 heraldo va a pegar un segundo cabezazo y esto va a ser otra torreta para el equipo rojo ya van dos torretas yo esto lo visto esto es común esto pasa siempre ya cuando el heraldo va a meter su tercer cabezazo bueno asústate un poquito porque ese heraldo viene con las hormonas un poco alborotadas tercera torreta del heraldo y no conforme con eso va a pegarle su cabezazo si su cabezazo al potente inhibidor con 12 de vida se pega el cabezazo inteligentemente uva agarra el agro de la torre para que no le pegue y mete el quinto cabezazo ese heraldo y no conforme con eso se va a ir y se va a meter el sexto cabezazo y observen a ese minio caster que le pegó le pegó y nos nos impidió que ese heraldo bailase pero ustedes han visto algunas jugadas y habían visto algo semejante básicamente el heraldo ganando la partida 1v9 recién aparecen las mismas la nami que se intenta mandar una ulti espectacular pero este nexo va a caer lento pero seguro gracias al poderosísimo heraldo ahí está un golpe más victoria para el equipo azul bien invocadores espero que este vídeo les haya gustado si es así dejen sus clientes su kitruques y likes como siempre yo soy last pick y nos vemos hasta la próxima bye bye